¡Suscríbete y activa la campanita! A ver... El truco es exponer a Bombay Es un explosivo impresionado un poco de warrash Si cogemos estos ponemos turn again ¡No! Estoy jugando con la clase Metal con fuego rápido y empuñadura y creo que más nada Me dijeron para espalda Voy a intentar reventar, no tomar musky bandera Es el WC para reventar rápidamente Ya lo había escuchado ¡Uah! Casi me coge A ver si están por aquí Ahí Ha muerto Estoy utilizando el Sharkon, el perro y el Mania que es una raya muy muy buena Ahora me lo quedo al compañero Estamos jugando aquí un dominito en el mapa de Strong ¿Cómo se llama este mapa? Y C La salchilla, conocida como salchilla Vale, me reviento Y voy a cambiar de clase pero creo que no me ha llegado con esta mejor Pero tío Vale, el compañero estoy campeando Vamos a poner una con el silenciador las Onibachor Esta clase ya viene terminada Esta clase te proponemos que hacer porque como viene con silenciador incluido Creo que es una buena clase, vamos a ver Pero me están reventando ahora mismo La gente está muy guarrita Esta gente no es nada buena Vale, otra por aquí Me estoy en... Vale, otra por aquí Esta arma para mí es muy buena Casi al lejos se mueve mucho Por esta clase tengo el C4 Vale, esto no es otra por 2 Listo Ahora estupido, vamos a tomar aquí Ahora si tenemos el perro En esta clase tengo... El perro La torreta 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 El perro Un perro que te va siguiendo Vale, vamos a mirar por aquí Porque por aquí Siempre hay muy campero La gente no me gusta salir por aquí Por aquí abajo Por eso me pongo a jugar así tranquilo Porque Aquí la gente es muy pasiva A ver... ¿Ves? Te lo dije A ver por aquí... A ver por aquí... A ver si me se ha madurado el arranque Porque... Mierda Que mal Vale, nada, se puede por ahí Por ahí... Están aquí fuera Vale, nada Entro en el campeonato Entro en el campeonato Como estaban ellos entrando por aquí Solo esperaban su... Toma! Es lo único malo de este juego El comandazo que pegan Pero... Como el pegue yo no me muerto Me quedé de fuera No hay cegador por ahí fuera Está cegado Cheque tío, pero no tengo temblor tío Que al no tener temblor Me cogen así de lejos Y me dan un piponazo Y me matan Está perdiendo un chance Cuadrazo para allá Toma! Doble baja con el C4 Que buena Vamos para aquí Yo también tengo para aquí abajo Vamos a llevar un cegador por ahí Pero tío Me coge a mi primero Y está el compañero delante Que mala suerte Muerte Que sida Que mal A ver si podemos mantenernos aquí Entre A y 6 Y yo creo que la partida Sería más guapa Nada A ver Vale Doble Está por aquí Vale, otro mal Vale Tenemos una baja para el perro Sigo Charlie Señores, espérenme Quítate Llegué Justito Vamos a ver los chalecos Aquí Para tener un poco más De yudita No sé qué sonido fue ese Señores Es buena buena Mira, me hicieron caso Le dije para tomar La bandera de A y la bandera de C Me hicieron caso Si no no salen por ahí Seguro que va a salir uno por ahí Que tengamos la bandera de A y B De A y C No te lo había dicho Le digo de mirar ahí salen Eso me da un super coraje Vamos a 16 10 vamos bien Pero no nos hemos reventado así Podemos reventarlo Están aquí dentro Vale, buena Voy para B Vale Nada, me lo quita el compañero Vale Vamos a ver Por aquí ¿Entra la mariconia? ¡Cerdemos alfa! Se agarran Esto tiene que tener un mando de scouts Por cojones Se desaltó y creo que yo a la misma vez Alguna configuración de esas raras que atreverse a la gente Pero tío, ¿dónde? A ver A ver, por aquí Está en Bravo, ¿eh? Vale, el perro se lajea al compañero El enemigo iba Vale, se ha rotado un Fire, ¿eh? A ver, tío, es que son empujas, tío Maldito pelugo ese Vale, nada Por aquí atrás, a ver Tiene una buena dice, está tanto loco No va a tener una buena a esta gente Este va el primero suyo 25-23 Tampoco va tan bien Yo no me saco ni una raya Pero no sé por cuándo es fatal Vale Pero tío, ¿ves que? Es que le disparo Y son super esponjas Me disparan ahí primero y me matan Y con la mierda de ese de arma Vale, tienen que probar Porque va a ser que este es chisteísima Vale, muerto Vamos por aquí, porque por aquí abajo hay uno Lo veo demarcado Me coja a mí la mierda de bazooka Del tío este y el yugan No sé ni cómo me puede matar con eso Que hasta sida Cago en la cegadora de los cojones Chayo, 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 chayo Esta gente como juega Por favor Más camperas que la hostia Guarras, camperas, de todo Tenemos Charlie Pero aquí está el de compañero Enlace de satélite activado Aquí están los acuadrados Para poder agarrar aquí Esto aquí tengo una compañera El enemigo tiene C No sé ni por qué me ha subido ahí Y quería pegar un salto, ¿sabes? Quería pegar un salto Me cago en el sancotrón Ni lo vi Quería pegar un salto para poder cogerlo Y se me sube el tío ahí Cosa más rara A ver Muerto Pero tío Que estoy respawn ese Repreciendo el tío ahí Respawn más loco que Pego que el Black O3 De Wittin A ver si un día Esto nos traigo un Un vestidito de Black O3 Que tengo en el Que quiero no el quiero Pero no me gusta el juego Porque va fatal Quiero ser para tener La play 4 Que sabe lo que toca Oh, joder Viene un ataque K.E.M. enemigo Ché, me tocó seguro La K.E.M. La K.E.M. El aniel del paquete Chía Para lo menos no me ha matado la K.E.M. Me ha matado El enemigo Fumbi no sé, en verdad Pero para nada Porque estamos ganando Ellos a nosotros ahí Tomamos Charlie aquí Vale, buena Vale, buena Perdón, el bravo A ver, eh, compañero Vamos a coger su franquito Con este franco Este franco lo he dogado Lo mínimo En este juego Los franco Con la mira técnica De esta pimienta Me da un coraje Esta mira Que se ponen los camperos A campear de lejos Por ahí está El buenito yuveno De los huevos Dos asistencia dice Si es mierda esta Estoy fatada hoy Solo hago mierda de partida Pero también es que es la segunda partida del día Nunca me gusta grabar Yo cuando estoy muy adelantado Me gusta grabar un chipio Para después ya jugar normalito A mi bola A ver, el 7-3 bajo No raquen, vale Esto es fácil Ya la que no me puede tocar Porque le toca Ya tocó al enemigo Creo yo Se lo ha sacado Yo creo que es imposible Sacársela Que es la pat... Te la tupeo Que la estamos fallando Encima que son malos Camperos Me cago ¿Ves? Que tienen la suerte Seguro que ese granado Te la tiro por tirarlo Seguro Lo tomo más claro Que el agua A ver Me asustó el compañero Vamos a ver esto ¿Por qué tengo que armando ahora? Agaqueado 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 Vamos a tomar aquí Vale Vale, una agaqueada Esto es una cosa buena Que me gusta Que te manda ese desafío Y te da un paquete de ayuda Eso es un puntazo Que te caga Vamos a tomarle La K7 de este tío Una buen arma Para este mapa Porque es un montón de cortes Pero yo no se manejarla muy bien A ver Por aquí dentro Están campeando Seguramente Que se pueden campear Tengo un paquete Ok, se me jugó uno por aquí Corre, corre, corre Corre, muerto Le he escapo otro, creo Vale, lo he visto desde el fondo Ahí Un kill ya Vale O el Kamer 98 Y se lo carga Y... Post Al final de la partida Parece que cojo resuelo Para nada Yo en la K7 Me tengo que hacer una partidita Con esta Si es mierda Me saco el perro y se muere Al principio Es que tío Que pases aquí Mira la gente Esta El tío te cansa aquí La tío No, la tía Bueno Como no Compañero Quítate Quítate Pero compañero Tío Eres una amigada Tío No te quiero para nada Te quiero en el fondo Un barranco Es lo que te quiero yo A ver Vale Y ganamos 30-24 Bien Misión cumplida Un buen día Los compañeros Estaban 67 32 27 Si, mira Es que es el último De mi equipo señores 0-19 Ese que estaba haciendo Estaba jugando con los pies O con los dientes O lo que sea Porque no sé Cómo va a poder quedar Tan negativo Pues aquí vamos Dejando el vídeo Aquí se despide Wanchai Hasta el próximo Vídeo